Radio Cooperativa se ha trasladado hasta el centro de convenciones del Parque Titanium para vivir y experimentar el primer congreso de ciudades inteligentes llamado Do Smart City. En este preciso momento ustedes podrán ver a través de nuestras cámaras de cooperativa.cl, muchos están en donde muestran cómo hacer una ciudad más amigable, sustentable y con energías renovables. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo en este preciso momento son algunos de los ejemplos para trasladarse dentro de la ciudad, que son las clásicas bicicletas que están muy de moda para optimizar el tiempo, por supuesto, y poder evitar el Transantiago, en este caso, que muchas veces nos ha traído más de un dolor de cabeza. También si la cámara nos acompaña, detrás mío, o en este caso, adelante mío, hay un grupo de personas intercambiando ideas y proyectos para poder hacer una ciudad más sustentable, qué es lo que piensan ellos, cuáles son los errores más comunes que se están llevando a cabo hoy en Santiago y también lo vamos a extender a varias regiones. Y siguiendo con este trayecto, nosotros podemos ver también que hay varios ejemplos de automóviles, si la cámara de nuevo nos acompaña, que son 100% eléctricos y con 0% de emisiones. Uno de los ejemplos que está acá en el seminario y congreso y también exposición, por sobre todo, de Do Smart City, ciudades inteligentes. Esto y mucho más, usted lo podrá ver acá en el Centro de Convenciones del Parque Titanium hasta el día sábado a las 4 de la tarde. Más detalles los podrá ver y acompañarnos también a través de cooperativa.cl.